Sí, sí, sabíamos que era un partido difícil, todos los partidos son complicados. Bueno, creo que hicimos un partido correcto, teniendo muchas ocasiones, quizás no estuvimos finos a la hora de hacer el gol, que sabíamos que si no lo hacíamos quizás la gente se impacienta un poco, pero estamos contentos, estamos en la próxima ronda y bueno, a seguir. Sí, un partido difícil, un partido importante, así que bueno, ojalá que hagamos bien las cosas y podamos traernos los tres puntos. Sí, creo que sí, creo que todos estamos ahí luchando por tener minutos, es importante que todos estemos bien para que el míster decida, así que bueno, es importante la aportación de todos. Bueno, sí, me está tocando jugar, quizás por lesiones y esas cosas, así que bueno, contento, siempre trato de dar lo mejor y ayudar. Sí, sabemos lo que no jugamos, sabemos que va a ser un partido complicado, difícil como son todos, más en la cancha de ellos que un estadio difícil, pero bueno, estamos contentos, estamos por buen camino, trabajando bien y bueno, ojalá que podamos ganar, sería un paso importante.